La oscuridad ha atrapado al héroe de Ocarina of Time Y solo tiene 72 horas para salvar al mundo Enfréntate a la aventura más tenebrosa y desafiante de Link en tu consola portátil Vence a la magia maligna de The Legend of Zelda Mayor Asmask para Nintendo 3DS y Nintendo 2DS Y si juegas con la nueva Nintendo 3DS, podrás explorar las mazmorras y combatir a tus enemigos de una forma más cómoda